Vamos a hacer un pequeño... ¿Cuál va a ser la especialidad de la casa? Hoy vamos a ofrecer chachos al palo con papas y camurras, papas a la leña. ¿Qué día va a estar disponible el restaurante? Todavía estamos, esta es la primera presentación, todavía no tenemos fecha realmente de inauguración. El local se llama punto empresarial, que puede ser un centro para reuniones, para eventos, para lo que dispongan los empresarios de la zona. Por eso estamos haciendo esta presentación el día de hoy. Hemos visto un horno de barro al entrar, que es una delicia, están preparando ahí. ¿Cómo ha salido esa idea? En todos nuestros locales, en tanto en Pachacamá, como en Monterrico y ahora también en El Silencio, nuestra especialidad son muy bien hornos de barro al niño. También hemos visto unas carretas muy bien, en muy buen estado, unas carretas muy antiguas. Claro, siempre se hace restauración de carretas antiguas y cosas injusticas. ¿Las plantas también? Hay una carreta llena de flores, de plantas ornamentales. Claro, todas las decoraciones de la floresta que siempre se hacen. ¿Los vinos son los vinos del distrito de Pachacamá o de alguna parte del Perú? No, los piscos son de toda la parte de Aspique, Batañete, hay diferentes procedencias. Ahí se ha echado el limón, ¿no? Sí, el limón. ¿Ese es el pisco? Sí, el pisco. Esto es un arte ya. ¿Cuánto tiempo ya vas preparando piscos así? Ya, bastante. Es el hielo. Sí. Primero se echa el limón, después el pisco o no hay orden. No hay orden. No hay orden. Ese que es... Ese es goma, ¿no? Sí, cara de goma. Cara de goma. Y ahí va quedando ya el pisco saúl. ¿Y este que estás echando ahí? Claro huevo. Claro huevo. Estamos viendo cómo se prepara un pisco, una vida peruana. Ahí viene el toque secreto. Ese es la cara de un buen pisco. Sí, se metió a ver. Miren lo que ha salido. Este... Saludos a ustedes. Delicioso. Los hornos de barro. No es en las sierras, sino es aquí en la zona agropecuaria de Vida Sabor en la Avenida del Sol. Dinos, ¿qué estás preparando? Ah, son rochecos. Recién tiene un mes. A ver, es un mes y me vamos a ver por dentro. Bueno, si viene ya. Y ahí está la leña. Hace bastante color. Miren, esta merevía es un alimento de la creatividad peruana. Muy higiénico, muy confortable, su aguita, su caño. Estas carritas, ¿dónde las podemos encontrar? Estas van a estar acá en la Avenida del Sol, en la subida de la calle 3. ¿Qué deliciosa vamos a poder consumir aquí? Chorizos caseros, calidad de café, salices especiales a la leña. Y por ahí vamos a ir innovando con panes a la leña, ya que tenemos nuestros hornos de barro acá. Uy, una delicia, miren. Este tiene que estar uno en cada parque de Vía de Sabor. Me gustaba. Esta es la cafetería El Paso Obligado. Ah. Miren, tienen sus luces, sus lavamanos. Realmente es una innovación. Es un mototaxi. Es una moto. Una moto como cualquier otra, pero... Está ahí. Vamos a ver la parte de la moto. Para que ustedes puedan contemplar. Ahí está la parte de la moto. Me dice la historia de las carretas, ¿cómo es? Nosotros trabajamos y restauramos carretas desde hace mucho tiempo. Trabajamos cosas de antes, que son cintos para sombrero, monturas, cosas muy especiales, solamente para conocedores. Horcones de algarrobo, hornos de leña. Y estas carretas, estas calezas, muchas de ellas las hemos traído de Argentina. Esta es una caleza del año 1760, más o menos, hecha en Holanda. Era para que las señoras, las señoritas de esa época se puedan pasear en la playa. Esta solamente para dos señoritas. No tiene conductor. Se supone que tiene una sombrilla muy especial. Y en esto salían las señoritas. También tenemos carretas de carga, chatas. Tenemos muchas... Hemos hecho mucha investigación en lo que respecta a todo lo que eran cosas de antes. Por ello tenemos una empresa que se llama Cosas de Antes. Tenemos adentro carretas de carga, tenemos ruedas, tenemos todos los implementos y restauramos a nivel nacional. Hemos vendido muchísimas, trajimos 120 en la última vida argentina. Nos quedan creo que 4 o 5. Esta sí es peruana. Entonces, una carreta que la sacamos de la hacienda de mis padres, ¿no? Estaba en la sierra. Entonces, esto es una cosa de playa. Entonces, por eso que estuve guardada en la sierra siempre. Soy el fundador de Paso Obligado. Mi hijo es el que antes lo han entrevistado. Él es el que maneja lo que es Pachacamac, lo que es Punta Hermosa, lo que va a ser este punto empresario. Este punto que aquí envía el Salvador. Yo manejo cosas de antes. Yo soy el director gerente de Paso Obligado. Y siempre estamos en espera de ustedes. Bueno, era un sitio que faltaba. Ya se hacía extrañar en Villa y en El Salvador. Claro, nosotros creemos, pues, de todas maneras que los empresarios de acá, de gente que nos conoce desde La Molina, de Monterrico, de La Planicie, de esa zona, es momento de esa gente que se ha venido para acá. Ya venirse acá a esa gente, nosotros también nos hemos venido. Estamos implementando un sitio donde juntamos a todos los empresarios que hay acá. Estamos tratando de juntar a todos los empresarios en punto empresarial para de acá en adelante tener un centro comercial, un centro donde exhibamos todos los productos de esta zona, de esta zona que hay en la habitación, que es una nueva zona industrial. Pues, vendría a ser el segundo punto empresarial de Villa y El Salvador. Siendo esto ya con empresas ya más cuajadas, con empresarios ya con más experiencia, que han venido recién, recientemente, después de que esto se declaró zona industrial, porque antes era una zona agropecuaria donde yo trabajaba y me quedé acá, haciendo este showroom, tratando de juntar a todos los empresarios para exhibir nuestras cosas acá. O sea, ustedes también necesitan la doble vía de la Avenida del Sol, actualmente solamente tiene una vía. Necesitamos tantas cosas que para eso nos estamos uniendo y para apoyar a la municipalidad y que la municipalidad nos apoye, porque realmente lo que necesitamos es apoyo de la corporación para poder desarrollar las cosas que tenemos, las cosas que tenemos en mente los empresarios. Plata la necesitamos como todos, pero nosotros estamos en capacidad de aportar un tremendo grano de arena para que esta zona surja por la fuerza de los empresarios, que juntándonos, capitales, fuerzas y todo eso podamos ayudar a la municipalidad y resolver problemas de seguridad, de habilitación urbana, de limpieza y de mil cosas que si nos pusiéramos a conversar sería mucho tiempo. Ahora lo están conociendo esta zona, muchos que no conocían gracias al Metropolitano que estaba circulando por aquí. Indudablemente el Metropolitano es un punto innegable, un elemento que ha traído muchísimo apoyo al progreso de esta zona. Nosotros estamos asfaltando por nuestros propios medios, esto es todo absolutamente hecho por nosotros y el Metropolitano ha contribuido mucho y la alcaldesa de Lima ahora está con toda la fuerza para apoyar estas cosas y está en la revocatoria que me parece sinceramente una locura. Susana Villarán es una persona importantísima para este municipio, para el municipio de Lima que está dispuesta a colaborar con todos, con el alcalde de acá de Villa Salvador que lo estamos esperando y ojalá que venga ahora y si no será en la próxima reunión porque esta asociación de ejecutivos y empresarios de las vertientes va a seguir progresando, va a seguir uniéndose y cada vez vamos a ser más fuertes y vamos a estar más al servicio de la municipalidad y de este distrito que somos pioneros realmente en este tipo de empresas. Uno de los empresarios también de la zona agropecuaria, ¿qué tal el pisco? Así francamente, sinceramente. Casi ya no queda nada. Bueno, ¿qué opinas de esta reunión que están haciendo los propios empresarios acá de la zona agropecuaria? Para mí es interesante, es interesante que, bueno, y esto tenía que venir, tenía que venir porque como se dice acá está todo por hacer. No, ya la zona, la zona Lima Norte ha crecido hasta, ha hecho un cambio de crecimiento en Villa Salvador. Lógicamente es importante, tenemos un mar, tenemos un espacio, tenemos un potencial económico y un potencial humano que día a día crece. No solo de Villa Salvador que llegaron lógicamente un poco a buscar un trabajo, sino que los chicos de esta generación nueva que está en Villa Salvador, la mayoría son profesionales, algunos son artistas y muchos son doctores. Entonces, hay una generación nueva y creo que hay una cultura nueva que se está cambiando. Hemos de entrar a este nuevo local que se llama punto empresarial, fundamentalmente porque hemos querido agrupar a todos los empresarios de esta zona, a todos los planeros de esta zona, a toda esta gente que creyendo en el trabajo vino a empezar, vino a traer su industria y su fuerza a esta zona de Villa Salvador. Antes esto era una zona agropecuaria y felizmente cambió la zonificación y vinieron todos ustedes que están acá que en base de su esfuerzo, en este arenal que poco a poco lo vamos cambiando, fuimos haciendo empresa y haciendo éxitos. El motivo de esta reunión fundamentalmente es conocernos. Y si nos damos cuenta de este tiempo que estamos acá, estos breves momentos que estamos acá, estamos también trabajando, haciendo empresa, porque nos estamos conociendo. Nadie o casi nadie conoce la actividad del otro, nadie conoce a qué se dedica. Pongamos, poca gente sabrá que nosotros trabajamos en cosas rústicas, que trabajamos en conservación de naturaleza. ¿Y cómo sé en qué trabajan ustedes? Tan solo en la interrelación entre las empresas es un gran negocio y por eso estamos acá. ¿No es cierto? Por eso estamos acá. A muchas personas tengo que agradecer la ayuda. Estrella Samin se dejó a través del señor José Quibar, que nos formó todo el concreto que sopla en empresas. Y con ese concreto podemos hacer montones de veredas y montones de obras para este sitio. Pero no nos conocemos, no nos unimos y ¿qué nos seguimos? Nada. Nosotros lo que necesitamos como empresarios no es el gran apoyo de la municipalidad, el apoyo económico. Necesitamos el apoyo de la corporación para poder utilizar las pocas cosas que nos pueden dar en bien de este lugar. Necesitamos un policía municipal porque ¿cómo es posible que a la entrada de esta avenida tengamos una localizadora con una vaca estresada en cuatro metros de distancia, en cuatro metros cuadrados? Y no haya un poco de apoyo municipal porque tampoco tienen tiempo. Un apoyo municipal que pueda pedir licencia, que podamos erradicar los chanchos, que podamos, es decir, tenemos miles de necesidades. Habilitación urbana, el agua, seguridad. Pero si no nos unimos, ¿qué hacemos? Como empresarios, como empresarios, como ejecutivos, tenemos que darnos una mano y ayudar a la municipalidad. Finalmente, el señor alcalde hoy día no ha venido. Le damos la bienvenida a todos los regidores que con mucho gusto vienen a este lugar. Vienen a este lugar para ver qué pasa, para ver quiénes son los empresarios, para ayudarnos seguramente. Nosotros queremos ayudar a la municipalidad. Nosotros queremos hacer esta parte de las vertientes, un nuevo punto empresarial, un nuevo punto de desarrollo, como lo es el de arriba. Pero nosotros también tenemos más posibilidades todavía. Necesitamos unimos, señor. Por eso fue que en las cartas que envié, mandé, por hacer algo concreto, un globo que decía, asociación de ejecutivos y empresarios de las vertientes. Acá no queremos hacer política, ni esa cosa, porque los empresarios no tenemos tiempo, los que vivimos acá, para estar ocupándonos del dinero que te diré. Lo que queremos es el apoyo de la municipalidad simplemente para gobernar dos o tres cosas que son fáciles de hacer. Yo lo que propongo a ustedes es tener una reunión acá o en otro sitio el próximo mes para reunirnos, intercambiar opiniones y ya comenzar a plantear soluciones, porque si hoy día nos ponemos a plantear soluciones, no vamos a encontrar más que amanecemos y seguir discutiendo como hacen debiosamente en las asambleas de los pueblos jóvenes. Que levantan la mano para venir a contar la historia de sus abuelos. No, señores. Nosotros somos empresarios y somos ejecutivos. Y este local que tiene el honor de albergarnos y de agradecerle la presencia, está a nuestra disposición. Yo quería hacer un comedor como la gente, a puertas cerradas para los empresarios y está pendiente. Esto queremos hacer un currir porque necesitamos mandar cosas a Lima, recoger y traer cosas. Está pendiente. El segundo piso de acá que tiene 400 metros cuadrados, igual que este que estamos... Solamente está para ponerle vidrios y el techo. Para poder exhibir, si bien los autos, los carros que tiene incapaz, el que está metido en la triste realidad de esa pista antigua que es más tierra que es, tenemos mil posibilidades. No nos conocíamos. Hoy día no vamos a plantear soluciones. Como dice José Guibar de mi CERPON, vamos a conocerlos, vamos a plantear otra reunión, vamos a comunicarnos por internet. pero hagamos, hagamos, junto con el alcalde, que ojalá la próxima vez venga, con estos buenos regidores que han venido, ojalá que la próxima vez venga, y juntos con él de la mano, podamos continuar, podamos empezar a hacer algo por este sitio. Con la vertiente, para quien viera un aplauso por este sitio. Por favor, aplaudan a los otros sitios de la mano, que vivimos, con tanto cariño, y con tanto esfuerzo. Les pido, voy a ser muy concreto, muy corto, en explicarles nada más esto. Este local, la primera planta que es más difícil, como saben todos ustedes, de construir, está lista para hacer una ferretería, una aguapica, un currer, ni cosas, que no hayas querido llevar a cabo ni terminado el segundo piso, porque necesitan la opinión, y el consejo, de todos ustedes, que como empresarios, hagan saber tanto. Por ello, no hemos seguido. Lo que yo quiero sugerirles, es que debemos constituir la Asociación de Empresarios y Ejecutivos, de las vertientes, en un próximo almuerzo, ahora que nos entendamos, ahora que tomemos un trago, y que podamos seguir departiendo, esta sencilla reunión, y con tanta voluntad, la hacen pasos ligados siempre a sus órdenes, podamos continuar, conversando, dialogando, y plantear en la próxima reunión, que cualquiera de las empresas seguro, está dispuesto a hacer, podamos hacer, reunir, juntarnos, y así, y como empresarios, empezar, a resolver, los problemas, los tantos, los enormes problemas, que tenemos, y que, si empezamos poco a poco, tenemos, son fáciles, fáciles de resolver, porque para nosotros, no hay nada difícil, bueno, creo que con esto, termino, esta ferorrata, y los invito a disfrutar de este almuerzo, que sabrán disfrutar, cualquier, pequeña, falla que haya, y muchas gracias, y muchas gracias, buen provecho. Aplausos, 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 de empezar, también, a mostrar a Vía de Salvador, de una manera diferente, aquellos que nacimos, y crecimos en Vía de Salvador, no podemos sentirnos, más alegres, de que Vía de Salvador, esté cambiando, esta gestión, que está liderada, ahorita, por un alcalde, de 27 años, Guido Iñigo Peralta, tiene ese compromiso, ahorita, en Vía de Salvador, se está haciendo, una reconstrucción total, de la infraestructura vial, se está trabajando, con pistas, de concreto armado, a precio, de las pistas, normales de brea, para que vean ustedes, que durante muchos años, Vía de Salvador, Vía de Salvador, recibe mucha cooperación, internacional, pero Vía de Salvador, era visto, como un objeto, de tomar las fotos, a la pobreza, para luego, mandarlas a Europa, y decir, necesitamos, y la gente, seguir viviendo, de la pobreza de Vía de Salvador, ya no queremos, que Vía de Salvador, se venda más, con esas fotos de pobreza, por lo tanto, hemos venido aquí, a decirles, a los empresarios, de que, la municipalidad, tiene la obligación, de darles, las facilidades, para que ustedes, se sientan, tranquilos, y seguros, de su inversión, ahorita, lo nombraba, el señor, que me antecedió, y lo que están haciendo, es lo que hizo, Vía de Salvador, en inicio, organizarse, así formamos, las organizaciones, en Vía de Salvador, porque cuando, un individuo, solo, no puede lograr, cambiar la realidad, tiende a unirse, en comunidad, para juntos, unir las capacidades, y solucionar los problemas, es por eso, que en Vía de Salvador, tenemos, un registro único, de organizaciones sociales, creo, que, salvando las distancias, también, la asociación, va a tener que inscribirse, como una organización social, para poder trabajar, juntos, con la municipalidad, y empezar a resolver, los problemas, que ustedes tienen, tenganlo por seguro, que esta nueva gestión, donde, hay, economistas, doctores, profesores, ingenieros, tiene una visión, diferente del distrito, lo comentaba, con un amigo, que conversaba, el próximo año, Vía de Salvador, va a tener, fútbol profesional, de primera, en nuestro distrito, hay un club, que ha ingresado a primera, que se llama, Pacífico Fútbol Club, quien, ha adoptado, a Vía de Salvador, y en nuestro estadio, en nuestro estadio, vamos a tener, fútbol de primera, nos van a visitar, todos los clubes grandes, y Vía de Salvador, va a ser la vitrina, porque, de Vía de Salvador, nos sentimos, orgullosos, de estar acá, y a los que vienen acá, los recibimos, con los brazos abiertos, y nuevamente, si tienen algún problema, y la parte, muchas veces, a veces, la misma parte legal, de muchos funcionarios, incompetentes, incapaces, han hecho, que la misma, las mismas empresas, ya no quieran, seguir trabajando acá, queremos borrar, todas esas barreras, queremos trabajar juntos, y también queremos decirle, a los empresarios, como empresarios que son, que también tenemos que mirar, la parte, de inversión, y desarrollo social, Vía de Salvador, tiene muchos, campeones mundiales, en ajedrez, en box, en lucha libre, y a veces, necesitamos también, trabajar de la mano, con ustedes, necesitamos que ustedes, también, sientan, que Vía de Salvador, está con ustedes, y nosotros, los que vivimos, ahí en la zona urbana, decir, que todos somos acá, somos de la misma manera, y somos iguales, por lo tanto, bienvenidos, a Vía de Salvador, para la próxima reunión, para la próxima reunión, el señor alcalde, me ha dicho, que va a estar presente, con ustedes, porque el día de hoy, esta semana, han llegado, las ciudades hermanas, de Europa, tanto de Resé, como de Amster, de Europa, han mandado, una delegación, como de 10 amigos, entre el alcalde, ha venido el alcalde, de Amster, de Holanda, y nos está visitando, y es por eso, que el señor alcalde, ha tenido el día que hoy, hacer lo que tenía que conversar, y caminar con ellos, pero nos ha enviado a nosotros, para transmitirles, la algarabía, la felicitación, y la ayuda, que tenga que darse, se dará, todo dentro de los cauces, normales y legales, ya no queremos, que se esté rompiendo, la mano bajo la mesa, ya no queremos, que se esté pagando, un dinero, por algo, que no se tenga que hacer, tenemos que transformar, Vía de Salvador, pero con la ayuda, de ustedes también, si alguien, de la municipalidad, les pretende cobrar, o les pretende decir, tienes que darme esto, para que tú me des, acérquense, nosotros estamos, en la municipalidad, todos los días, y vamos a recibir, su llamado, y su queja, porque Vía de Salvador, está cambiando el futuro, y tenemos que transformar, este distrito, en un distrito moderno, seguro, en un distrito modelo, muchas gracias, bienvenidos a Vía de Salvador, y nos decimos, un poco más. Hola, mi nombre es, Julia Rosario Rivas Arenas, vivo en Villa, más de 30 años, mis padres, como socios fundadores, de la cooperativa, Las Mercientes, trabajaron mucho, para poder ver crecer, esta tierra, en la que ellos confiaron mucho, lamentablemente, la vida, me los arrebató, muy pronto, pero gracias a ellos, José y Julia Rivas, es que nos pidieron, no dejar esta casa, lo que a través de los años, la vida hizo, que aún, mis hermanos mayores, que libraron a Estados Unidos, ahora radiquen, en el condominio, en que se ha convertido, después de haber sido, Chakra y Yanga, a estas alturas de la vida, tengo sentimientos, encontrados, al ver crecer, mi querida, Villa de Salvador, pero a su vez, no verla limpia, ordenada, y organizada, teniendo grandes personas, empresarios, que sin ser lugareños, están apostando, y confiando, sus inversiones, en nuestra querida, Villa de Salvador, lamentablemente, por situaciones personales, no podría asistir, a este gran encuentro, pero no quería dejar pasar, este gran día, para saludarlos, y decirles, que gracias, por confiar, en nuestro desierto, y que unamos las fuerzas, y energías, para que podamos mejorar, porque es muy importante, que cada uno, aporte lo mejor, para estar orgulloso, de trabajar, y vivir, en un bonito, seguro, y gran lugar, vaya, mis mejores deseos, para cada uno, y unas palmas especiales, para el gran profesional, empresario, y amigo, César Duarte, César, incansable soñador, profesional comprometido, gracias amigo, por tanto esfuerzo, que Dios te conserve, y estemos, por mucho tiempo, juntos, gracias, Charo Díaz. Elena, ¿qué tal la comida? Gracias.